¡S-Sans! ¡Rápido! Vine a rescatarte... ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos antes de que...! ¡Sans! que patético pensaste que sería así de fácil ella le ofreció su alma a otro espileto y ese espileto soy freeze pero qué te pasa pudiste habernos matado idiota perdón sentí que tenías pesadillas y por eso te despertamos qué pasó no te angusties clásico sans la rescataremos a ella y a todas las demás pero sabes que debes estar muy determinado para esta misión debes ser fuerte como los demás ¿de acuerdo? sí pero dime ¿en serio era tan horrible esa pesadilla para que te pusieras así? los mataré no encuentro sentimientos positivos no encuentro sentimientos positivos ¡Gracias por ver!